Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Joruga Raijans, bienvenidos a la serie de Super Mario Maker. Hoy vengo a mostraros un egg after del juego, ¿vale? Que me ha avisado el colega Giorgio, y yo no lo conocía, no lo conocía porque yo conocía uno que hay de las moscas, que no sé todavía cómo es muy bien, que no lo queréis por el de armas, pero este no tiene ni puta idea, y es que añade un filtro retro al juego, un filtro retro, no digo pizza y nada de eso, sino a una tele de tubo, a una tele de tubo, increíble, ¿eh? Nada, estamos aquí en el último nivel, creo que ha creado aventuras espejantes bajo el mar, y vamos a jugarle una partida, y os voy a enseñar el truco, el truco consiste tanto en online como offline, ¿vale? En cuanto salga el Mario con el nombre de nivel, pulsamos los cuatro botones del pack, los cuatro botones son X, A, B, Y, y pulsamos en la cruceta hacia abajo, esas cinco cosas a la vez, ¿eh? X, A, B, Y, hacia abajo, lo dejamos pulsar, ¿eh? Venga, vamos. Ea, lo hacemos, los cuatro botones y hacia abajo, ea, ya está, ¿lo ves? Se ve ahora como una tele de tubo, tío. Uy, 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 qué guapo, ¿eh? Se ve igual y todo, ¿eh? Así jugaba yo mis tiempos de Master System, de Super Nintendo y todo, ¿eh? Esto... Uy, que se me va, que se me va. Que se me va, que se me va. Uy, 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 uy. Que viene, que viene, ¿eh? Ay, que mi pecil ya ha matado, ha matado, ha matado, tío. Bueno, pues yo me despido ya, quería enseñaros este gasto más que otra cosa, así que nada, hasta la próxima, chavales. Suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres.